El teléfono, o sea, me dio comunicarme con Roy, recuerdo que pasé y me escribí un correo electrónico a él y a Miguel y me planteé, wow, son 40 años, ¿qué creen si hacemos algo? Y esa es la razón, pues empezamos a hablar, quizás tal vez, y se dio la actividad. Quería mencionar la canción que vamos a hacer ahora, se titula Ahora me estoy riendo, es el nombre del poema, y nosotros le decimos una bella que quisiste. Sí, y entre las visitas que le dimos a Don Juan en su casa, la primera fue cuando se presentó el proyecto de distancia, que son las canciones que hicimos con el ballet. Esta fue una canción posterior, pero tanto Roy siguió escribiendo cosas inspiradas en la poesía de Don Juan, y yo también puedo decir que esta fue una de las canciones que hicimos luego de distancia, pero que realmente son parte del proyecto, son igual más reciente, posiblemente serían el disco 2 de ese proyecto. Así que le pregunté a Doña Consuelo, un día estábamos en casa de Don Juan, y era una persona bien parca para las palabras, pero con una dignidad increíble, muy imponente. Y recuerdo que yo no había previo preguntarle sobre el poema, así que le pregunté a Doña Consuelo y le dije, Doña Consuelo, y este poema, porque ya habíamos hablado de todo, con un caso de noche sola, no cuento la historia de distancia, y le dije, y le dije, lo voy a preguntar a usted, y este poema, de una vez yo te quisí, o sea, y le dije, porque es tan distinto, es como medio humorístico, y entonces él me dijo, ay, esas son chasquerías de Juan. Así que eso es lo que pasó con el poema, y fue un momento horroroso, pero Don Juan se sentaba en su sillón, y se mecía, y él como que miraba en la lejanía continuamente, y de vez en cuando decía las cosas increíbles, no sé qué otro lo que él decía, que lo analizamos con una profundidad, y encontró que tenía un poema de humor, vívalo, como este, era un humorito, que él sacaba tiempo también para grabar, como una parte de la vida, de su lucha y su vida, y ocurrió algo muy gracioso, que fue la primera vez que lo vi reír a él, estábamos sentados en el balcón, y ellos tenían un gato, y el gato se le fue detrás de un lagartijo, y el lagartijo se me subió por el tenis, y yo tenía que ir en el balcón, y se me subió por el pantalón para arriba, y yo me levanté, y doña Consuelo se echó a reír, cuando se dieron cuenta de lo que había hecho el gato, me llevaron al baño de la casa, y yo dije, claro, estaba teniendo un buen jornado, y cuando salgo, me dije, recuerdo que el tiempo de la tarde, dos más se hacía en el asiento, y cada gatito hacía. Y yo sé que se estaba recordando de dolor. Así que en ese espíritu de los monos, vamos a hacer una receptura, Una vez yo te quisí. Te desiste mi sombrero, y yo te despezo mi jabón, también te doy una solvina, pues montí tu limonero. Pues por la luna vení, y para siempre entendí, eso te lo dije a ti, Pero no, no entendí, que el corazón de él. Una vez yo te quisí. No me doy una solvina, pero no entendí, que el amor de él. Y siempre con el cabrón, cuando creí lo incierto, y siempre me estoy colpiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!